Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos a jugar a Castlevania Aria of Sorrow. Así que nada, le damos. No recuerdo por dónde iba porque acabo de terminar el... ¿Cómo se llama? A ver por dónde voy. Vale. Tenía que ir hacia abajo. Aunque tenía un doble salto, puedo explorar bastantes otros sitios. Pero bueno. Vamos a explorar la parte de abajo y ya estaría por ahora. Acabo de terminar el... Me olvido con qué botón ataco. Vale, no puedo pasar por allá. Importante. No puedo pasar por ahí. Hijos de puta. A ver. ¿Y si me agacho y hago así? No. No tengo ninguna habilidad que me permita hacer algo así al lado. Ataco usando ondas supersónicas. No creo que me sirva de nada. Nah. Minotauro. No, esto es un boost. No. Vale, por acá no puedo ir entonces. Vale. Este lugar ya está. Ahora debería volver a la parte de arriba. ¿No? Ya que estamos... Mato a estos tipos. ¿No? Y por la izquierda no, pero... Pero por la derecha sí, ¿verdad? Porque por acá no había nada más, creo. Vale. 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 Tú fuera. Bicho horrible y asqueroso. Vale. Vale. Adiós tú. ¿Fuera tú? Pulgón. Que es verdad que había que ponerle acentos a este juego. Ectoplasma. Arácnida. Porque no tenía. Lo escucho bastante más bajo que la otra vez. O sea, lo escucho bien esta vez entonces. Lo escucho como debería escucharlo normalmente. O le subo algo. A ver, el sonido está en menos 15. Debería estar bien. Si no, sí podría subirle un poco el volumen. ¿No? Ah, un chiquitito más. No recuerdo si por esta parte había algo. A ver. Claro, no tenía el doble salto. No podía llegar allá, pero ahora sí puedo. Vale, 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 vale. Es verdad. Excelente. Ahora sí. Me encanta la animación de empujar, que es simplemente el tipo corriendo por más lento. Vale. Espadón. Una espada grande me imagino que será, ¿verdad? Esto que espadón. Hace un poco más de daño. A ver qué tal. Espada ancha. Está bien. O sea, está bien, pero es muy lenta. No recuerdo si había algo más que ver por la parte de arriba. Sí, sí que lo había. Vamos a hacer esto para volver a recargar el... La caja esa en la parte de arriba. Sí que lo hay. Así que venimos por la parte de la derecha. No sé si me gusta el espadón este, porque es lento de atacar. Es lento, no me gusta. ¡Oh! Amuleto corazón, cuidado. Amuleto corazón me baja la vida, pero me sube la suerte. No, gracias. Y si lo uso, ah, no, vale. Nada. Nada por aquí, nada por allá. No hay ninguna pared secreta. Vale. Pues... Ahí reme de acá, ¿no? Genial. Vale, toda esa parte está hecha. Ok. Vamos a cambiarnos el arma otra vez, porque no me gustó. Quiero... El extensible, el azote. Jajaja, no me da. Había otro más, ¿verdad? Sí. De dos golpes, fuah, re loco. Ok, estoy yendo de acá. Ahora debería ir a la parte de arriba, aunque por la parte de la izquierda no fui, ¿verdad? Por acá no me dice que fui, así que vamos a venir por la izquierda a ver qué hay. ¡Oh! Desmaldecir. Amigo, vale. Me hubiera venido bien, la verdad. Sinceramente me hubiera venido bien. Muy bien. Pues... ¿Para arriba? Es verdad, estaba en la capilla. Me cago en todo. Hijo de su madre. ¡Mierda! Estoy viendo, estoy viendo ahí por ninguna razón en específico. Vale. Vamos a ir por arriba a la izquierda, por la parte de acá. Vale. Tú fuera. ¡Uh! De acá en el combate. A ver. Monstruo. Eh, veamos. Daga de combate, ¿ya la tenía? Daga. La más barata. No. Espada, azote. Daga de combate. Realiza para... Reza para el combate mano a mano. Más 50. ¡Judir! Bastante más rápida, pero es corta. Prefiero, sinceramente... Que sea algo más larga. Voy a seguir con la espada, azote. Que haga menos daño... No puedo ir para allá, ¿verdad? Aunque tenga doble salto. Sí que puedo. Sí que puedo que ahora tengo doble salto. Porque ahora hago así. Tengo las llamas. Perdón. Pilar ocio. El gran volador. Ahora sí. ¡Mierda! ¡Mierda! No me hagas esto, por favor. Me iba a dar sí o sí, porque estaba cerca. Vale, fuera tú. Me quedé la mitad de la vida. Por ahora. Cuidado. Vale. Hadas. Cuidado. Voy por la izquierda. Rápidamente. ¡Uh! Colocar minas en el suelo. Toma. Interesante. Antídoto de qué. Exactamente. Ah. Sería usar ítem, ¿verdad? Poción. Desmaldecir. Antídoto de qué. Elimina los efectos del veneno. Me cago en todo. Podría usar una poción. O una carne. O una carne. Vale. El melón me llenó la vida por completo. Eso me gusta. Voy a ir primero por la izquierda. Me cago en todo. Vale. A ver qué hay por acá. Un teletransporte. Un teletransporte, tío. Mirá qué bien. Y ahora estoy acá. Zombie oficial. Muy bien. Tudorun. Tudorun. Vale. ¿Puedo subir? ¿O no puedo subir un carajo? Vale. Sí puedo subir. Allá viene la espada. Me gusta. Me interesa. La quiero. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¿Puedo ir por acá y agarrarla? No. ¡Ah! Oh, pero tengo un cestus. Ah, es solamente para golpear, ¿verdad? Seguramente hace mucho daño. Cestus. 46. Hace menos daño que la daga de combate. Cuidado. Oh, una muñeca. Eh. Ya están pidiendo más. No puedo pasar. No soy una niebla. Me cago en todo. Vale. No puedo pasar por acá. No puedo pasar por acá, tío. Vale. No puedo pasar por ahí. ¿Y si voy por el otro lado? ¿Tipo por acá? No puedo, ¿verdad? No, no, no puedo. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno. Y si me caigo por acá. No, gracias. No me interesa. Quiero ir por la izquierda a ver qué hay. Ah, pero no puedo ir por allá. Claro. Acá yo volvería al inicio de todo. Bien. ¿Y habría un tipo que tiene una tienda? Hola. A ver, ¿tú qué me cuentas? Eh... Rejó la soma. Oye. ¿Qué? Ese tipo de allí. ¿Quién? ¿Hammer, dices? ¿Su nombre es Hammer? ¿No te parece que da algo de miedo? No, creo que es de fiar. Pero mira todas esas armas que tiene alrededor. Y me contó que iba a abrir su propia tienda. Aquí hay una tienda en este castillo. Bueno, es un tipo raro. La verdad es que sí. Pero si dices que es de fiar, confiar en ti. Bueno, no dije que sea de fiar. Dije que iba a ser una tienda. Es diferente. Buenas, volviste. ¿Acabriste tu negocio? Sí, hermano. Además, hay una nena preciosa rondando por aquí. No para de mirarte. ¿Esta amiguita? Sí. Joder, no sabía que tuvieras tanta suerte con las tías. Joder. Sos un... Sos como el típico... Tío... Que tiene que pagar dos pensiones alimenticias. Oh, ya no te confundas. No seas timidillo, ¿vale? Es bueno ser joven. Es lo mejor del mundo. Seguro con mis chanchullos... Mira... Seguiré con mis chanchullos. Es que no leo lo que dice. Mira lo que quieras, hermano. Vale. Puedo venderle. Ok. Puedo comprarle. Oh, mapa del castillo 2. El 1 ya lo tengo. Puedo comprarle este por 100 monedas. ¿Cuántos tengo? 2.080. Muy bien. Por 100 mandatio, todo. Desmaldecir. Machete. Ataca de combate. Estoque. Una masa. Un espadón. Que ya lo tengo. Una lanza. Gladius. Una espada antigua romana. Cimitarra. Uh, qué linda que está. Katana. Placa de cuero. Traje de guerra. Va. De bien te sube todo esto ya. Eh, ropa de resistente especial para el campo de batalla. Placa de cobre. Voy a comprar el mapa 2. Ok. ¿Por qué algunas cosas están en inglés y están en español? Bueno, voy a comprarle este. Sí. Salir. Vale. La segunda parte del mapa. Espectacular. Ahora puedo venir por acá. ¿No? Uh, acá hay algo. Amuleto de la suerte. Esto va a aumentarme solamente la suerte. Se equipará en bufanda, me imagino. Regalo típico del templo Hakuba. Más 20. Muy bien. O sea, 20 de suerte en general. No puedo pasar por acá todavía. Esto no se cae, ¿verdad? No. Muy bien. Tampoco puedo pasar por acá. Pero esto ya estaría explorado. O sea, que bien. Ja, ja. La agarro. Uy. Nada. Perfecto. Eh, ahora debería ir hacia la parte de la derecha del agua, ¿verdad? O sea. Aún no puedo nadar. Pero. Ah, es verdad. Tengo doble salto. Lo puedo saltar directamente. Con el doble salto. Este es un salto solo. Pero si me aparece uno atrás, puedo saltarlo otra vez. Vale. Por la parte de allá no podré ir. Pero. Pero si voy por la derecha de aquí, sí. ¿Acá era? Sí. Un punto de guardado al menos, ¿no? Para guardar todo lo que tengo ya. Que es bastante. Eh. Toro, to, ton, to, ton. Ahora. Debería ir para la derecha del todo. Es verdad. El agua les hace mucho daño a los esqueletos, ¿eh? Dos golpes solamente a estos. Jue. Qué bien, ¿no? Vale. Podría ir por la parte de arriba. Pero prefiero ir por acá. Por ahora. Oso. Vale. Y ahora bajar. Fuera tú. Fuera tú. De un solo golpe ahora. Muy bien. E ir por la parte de la derecha. Me gustaría. Vale. Solamente hay un par de puertas por acá. Y ahora tengo doble salto. ¿No llego? ¿Me necesito de verdad? Vale. No puedo entonces. ¿Te puedo matar? Gracias. No puedo. Me cago en todo. Vale. Pensé que podría. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Ok. Y entonces. Me tocaría venir por acá, ¿no? Por arriba. Sí. Yo voy a explorar todo. Tengo doble salto. Fuera tú. Y ahora en el tercero. Había una bola de fuego. Atacar con cuervos a los enemigos, ¿qué? O sea, lanzo cuervos ahora porque sí. Para adelante y ya está. Eh, para arriba. Tintín, tirín. Ah. No era por acá, ¿verdad? Era por allá. Vale. Supondré que puedo. Está medio complicado, ¿eh? Para, todavía no. Ah. A ver. Creo que puedo. Aquí exactamente no. Pero aquí debería poder. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. No sé dónde estoy, pero me vale. Persephone. Cuidado. Sabe karate. Muñecas. Cuidado también. Sube nivel. Nena asesina. Buenísimo el nombre. Ah, se cayó. No puedo entrar por la puerta. Eso es un cubo. Lilis. Me cago en todo. Cuidado. Valgo me dice que no debería estar acá. Todavía. Ah. Me cago en todo A ver, creo que no debería estar acá Creo, me supongo que no debo estar acá Mierda, me voy de acá, adiós No debo estar acá todavía Vale, no debo estar ahí todavía No debo Supondré que habré entrado por error Pero puedo ir por acá A la derecha, ¿verdad? Pero es por arriba Acá había un ojo, ¿verdad? ¿Qué habilidad tengo exactamente? Pirar ocio, vale Y mermar para disparar agua Bueno Vale, es por arriba Oso No puedo ir para allá, ¿no? No Vale, ahora sí puedo, tío Sí, así puedo pasar por allá Tal vez no debería estar ahí Pero puedo pasar por allá Eh... ¿Buer? No ¿El arocio o no? El gran volador Placa de cobre Muy bien Más defensa Excelente Vale Vale Vale, al menos tengo más defensa Eso está bien Mmm... Ahora debí ir por la parte de abajo ¿Verdad? Esta no es la parte de abajo Toton, toton, toton Toton, toton Toton, toton Toton, toton Toton, toton, toton Me van dando muy de a poco las monedas Pero bueno, algo es algo Vale, es más abajo todavía Es que no es acá, ¿verdad? Porque yo estoy a la parte de acá Vale En la siguiente de abajo Igual debería guardar en algún lado, ¿eh? Como para reponer la vida O eso Convocar a un espíritu que lucha ferozmente Toma Corre Corre Va atrás por alguna de las puertas, ¿verdad? Por una ventana abierta o algo así Por ahí, por ejemplo Che, el rango es buenísimo Las aras de granadas de mano, bien, 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 bien Ahora podría ir por arriba Supondré que sí, pero por este lado no Vale, por acá, ¿no? Toru, 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 toru Adiós Vale, aún no puedo ir para allá Porque acá no hay nada, claro, acá no hay nada de lo que yo puedo hacer Así que nada, seguimos, para adelante Zombies No sé qué miniatura hacer Porque estoy pasando por el mismo lugar Otra vez Cuarenta veces Vale, por acá arriba no fui, por ejemplo Pero porque no podía Y sigo sin poder Bueno, por suerte acá a la derecha hay un punto de guardado Oso Adiós Oh, una masa Eh Masa 61 Tu masa es de siempre Es súper lenta Pero hace un huevo de daño, seguro No puedo agarrar esto todavía ¡Ah! No lo puedo agarrar con nada Eh, a ver Voy a ponerme el azote este Y con mis habilidades no puedo ¿Verdad? Tampoco No, ¿no? Recargame la vida Gracias Vale Quedaría ir por la parte de la derecha de allí O ir por arriba De ahí No sé yo, no sé yo Vamos por la derecha de acá Vamos a ver qué no explore Exactamente Acá hay un jefe o algo No lo recuerdo Supondré que sí ¡Ah! Ah, sí El del escudo, ¿no? El que era gigante Vale La parte de arriba Si no me equivoco Me había dejado algo Vamos a ver No sé si puedo volver a agarrarlo No llego, ¿de verdad? Vale Ah, casi me caigo Ah, casi me caigo Eh, ¿era más arriba? Vale Ya hay un tipo de estos que lanza cosas Vale 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 Vale, tengo este Soy tonto Me equivoqué botón Esa Eh, ¿qué serán exactamente? Era poción Recupera 100 de no sé qué Eh, 100 de magia Y la otra poción Eh, gran poción Recupera 400 Y la otra es una poción De maná 2 Recupera 50% de maná Uh Vale, yo me había dejado eso Ya está, ¿no? O sea, no hay nada más No, yo creo que no me he dejado nada más Así que nada más para abajo Joder Uh, poción de maná Toma Vale Ya he probado en esta zona Podría ir por la parte de la derecha Bajar rápidamente e irme Porque van a aparecer estas cositas Corre Corre A ver, no me hiciste ni daño La verdad Ya pasaron 31 minutos Debería dejarlo por acá Solo me faltó Como esta zona de acá Como la zona de la izquierda Mierda Me hizo 4 de daño Tampoco es mucho ¿Cómo voy a la zona de la izquierda? ¿Por qué no puedo ir por acá? Es que estoy encima de esa zona de la izquierda ¡Ja! ¡Ja! Interesante Voy a venir por acá Y por acá Por acá no puedo ir Bueno, así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Bye